Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré a nuestro top 4, las mejores cafeteras de Longy 2022, comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos la cafetera expreso de Longy EC 9155.MB La máquina de expreso de Longy EC se adapta fácilmente a cualquier espacio vital, tiene un diseño sólido pero elegante que lo convierte en un complemento perfecto para cualquier tipo de cocina. De hecho, esta máquina tiene como objetivo hacerte revivir una auténtica experiencia de café en casa. Viene con un kit adecuado para que practiques y experimentes con variaciones de café. Es un modelo que integra hasta 8 ajustes diferentes y ha sido diseñado para proporcionarte un molido uniforme y constante en todas las circunstancias. Por lo tanto, puede elegir libremente entre una o dos dosis de café molido, según su bebida deseada. Simplemente presiona el soporte del filtro en el molino y la molienda se realiza automáticamente. Aparte de su accesorio de dosificación y apisonado que asegura el portafiltro, el marco de esta máquina no corre riesgo de desbordarse y ensuciar su superficie de trabajo. Así mismo, te ofrece la posibilidad de embalar directamente sobre la alfombrilla incluida. Esto es para ofrecerte una extracción perfecta. The Longy EC está equipado con un bloque térmico conectado a un sistema de calefacción independiente para un calentamiento más rápido. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puedas hacer clic a su disposición. En tercer lugar, seleccionamos la cafetera para cappuccino de Longy, SAM292.33.sb. La cafetera de Longy EC AM292 le ofrece hasta 7 recetas diferentes con tan solo tocar un botón con granos recién molidos. Incorpora el Latte Crema System para preparaciones automáticas de leche. No te puedes perder su colorido panel del control con íconos de colores. La función de este último es facilitarle el uso del dispositivo, lo cual es práctico cuando deseas una bebida express. Dispone de una limpieza automática, lo que facilita su mantenimiento y sus diversos componentes no tienen que pasar por lavavajillas. También podemos notar el molinillo de acero integrado que tiene 13 configuraciones de molido. Además, su unidad de preparación dosificada es idéntica a la de un barista profesional. Esto garantiza una perfusión óptima entre 9 y 12 bars. Con su sistema Thermoblock, esta cafetera garantiza un control de temperatura de preparación de precisión perfecta. Como un barista, este modelo realiza correctamente cada paso para la creación de un expreso perfectamente replicado. Este aspecto le ha válido su lugar entre las mejores cafeteras de Longy y del mercado. Además, este dispositivo le brinda expresos y cafés tal como lo desea. De hecho, integra funcionalidades prácticas y variadas. Este es precisamente el caso de la molienda de granos de café para que puedas disfrutar de bebidas frías en todas las circunstancias. En segundo lugar seleccionamos la cafetera especialista prestigio de Longy EC 9355.m. Disfruta de una grata experiencia de obtener cafés de calidad y en todo momento con la cafetera especialistas prestigio de Longy EC. Este modelo fue diseñado para fascinarte con cada uno de estos detalles. De hecho, la excelencia de su tecnología se combina armoniosamente con las líneas de su diseño distintivo. Diseñador prestigio en un ícono de estilo y un garante de ergonomía y eficiencia con el uso de todas las funciones y operaciones. Para enfatizar la robustez, durabilidad y profesionalidad de esta máquina, el diseñador ha utilizado el acero inoxidable como material elegido. Esta máquina puede acomodar tazas de 12 centímetros de altura, lo cual es perfecto para tazas americanas grandes. En cuanto a las tazas pequeñas y a las tazas de 8 centímetros, el dispositivo tiene una bandeja retráctil. De esta manera, las boquillas de café están más cerca de las tazas y permiten realzar la crema al momento de crear un expreso. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. Así que tienes 7 recetas de un solo toque a tu disposición, gracias al exclusivo sistema Latte Creme de este aparato. Podrás apreciar la untosa textura sedosa de una densa y cremosa espuma de leche. Es también para preparar tus bebidas de café y leche de forma totalmente personalizada, gracias a la funcionalidad Mi Latte Café incluida. Para garantizar una higiene óptima, este modelo de Longy cuenta con un sistema de limpieza automático. En cuanto a la rejilla y sus jarras, se pueden lavar a máquina. Además, este modelo está equipado con una boquilla de agua caliente para que puedas hacer tus testos americanos o tus simples tizanas. Sin embargo, ciertamente podemos notar que este modelo es más avanzado de su generación, pero no tiene una pantalla para facilitar su configuración. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayuda a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest. Chau, chau.